Señoras y señores, están aquí en Córdoba, Racing Huracán. Mirando a su colaborador, ahora sigue en marcha, ya juegan en Córdoba, Racing Huracán. La pelota la va jugando Fattori, entregando hacia atrás para que vaya saliendo ya con el balón. Pereira, tocando la pelota hacia la derecha para Souto. Peleamos por allí, Rujas, el lateral dispara al globo. El resultado 4-2-4, más allá de lo que contábamos de Carrizo. Se complicó, espérame que se viene por el primero, el remate abajo, Carrizo, gol. Gol de Huracán. Gol del globo. Gol de Huracán a los 6 minutos, mala salida de Racing. Mal control de Jonathan Gómez, la presión de Huracán. Le quedó a Lucas Carrizo, avanzó, no dudó, le rompió el arco de zurda. Arriba el globo, empieza a tomar vuelo. Huracán le gana a Racing 1-0, lo hizo Carrizo. Primer pleno de Martínez, poniéndolo a Carrizo allí. En la primera jugada la marcamos. Carrizo fue a presionarlo, le había robado a Jonathan Gómez, o por lo menos había forzado el error de Racing. Acá no solo forza el error, sino que él se queda con la pelota. Tiene la tranquilidad y la efectividad, más la precisión, para este remate cruzado a la altura de Megaluna del área, para darle el primer gol a Huracán. Juega Chávez, Chávez es un libero jugando. Uno más. Va entregando la pelota a Alfonso, mete con todo Piovi, le va a quedar otra vez a Fattori, por la derecha Souto, por la derecha Souto, le picó Souto, lo vio Souto, y va Souto, y va Souto, y va Souto, y va Souto, Souto está a gol, de Huracán, gol, del globo, gol, de Huracán, un pase extraordinario de Fattori, impresionante lo vio en la diagonal a Souto, lo vimos todo, menos Racing, arriba, sigue ganando el globo, amplía la ventaja, buen control, buena diagonal, mejor definición, Huracán 2, Racing 0. Gran gol del Huracán, gran gol, porque no es fruto de la casualidad de este gol, no es que se tira atrás Huracán, algo que hizo cuando convirtió el primer gol, sino que tiene el sentido, justo estábamos hablando. Sale Sigali, pelo, taso buena para Baltasar, la domina Baltasar con el pecho, se mete en área, a ver qué inventa, Baltasar le queda, ahí está, Oros para la derecha, ¡no! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! ¡Golazo de Racing! ¡Golazo de Nicolás Oros! Si es urdo, usted no lo cree, ¿no? Le pegó con la pierna derecha, un golazo extraordinario, imposible para Chávez, qué rosca le metió a Oros, qué partidazo tenemos en Córdoba, en 26 ahora Huracán gana 2 a 1. El pelotazo de Sigali primero, si no encontramos los caminos por abajo, y contó que, bueno, directamente adentro del área de Chávez, allí controló, primero Baltasar Rodríguez, que no pudo en el 1 contra 1, pero le quedó la pelota a Oros, y sacó este derechazo al ángulo, inatajable para Chávez, desde... Fertoli conduce, no podía ver a la pinche zurda, linda pelota, y está habilitado, y está habilitado, y puede ser el tercero, se le fue larga, ¡Gol! ¡Qué malta, Griamonte! ¡Gol! ¡Gol! ¡Benítez! ¡Gol! De Huracán, pisando los 40, un pase bárbaro, pase extraordinario de Fertoli, habilitado no, no hay bar, bueno, vale igual, salió mal Tagliamonte, mal cálculo, y ahora Huracán le gana a Rosen, 3 a 1, lo hizo Benítez. Es cierto que el error del arquero, porque sale a chicar, y llega tarde, le pasa por debajo, en el primer palo, pero otra vez, la misma fórmula del segundo gol, el de Souto, los laterales de Huracán. ...hacia el medio, no llegaba, Gabriel Auche, y ahora le queda la pelota, para que se venga Alfonso, Alfonso, buena jugada la tiene Carrizo, Carrizo busca el cuarto Huracán, apertura hacia la derecha, entregando para Cócaro, mete el centro, ¡Cócaro! ¡Gol! 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 ...del globo, el rayo Fertoli, no lo grita por su pasado en la academia, Racing arrancó dormidísimo, como todo el primer tiempo, jugada por la derecha, centro de Cócaro, invirtieron los roles, apareció como un 9 el rayo, Huracán tritura a la academia, le gana 4-1, lo hizo Fertoli. Nos preguntábamos si Carrizo iba a retroceder, lejos de retroceder, anticipó en la mitad de la cancha, es él el que abre para Cócaro, Cócaro un centro rasante, y la aparición del rayo, como se ganó ese apodo, apareciendo así, por sorpresa el primer palo, anticipando a todos, también a Tagliamonte, tierra para Gaby Rojas, va Rojas, el centro de Rojas, lindo centro para Roger, de cabeza, Romero, ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing Romero! ¡Gol! ¡Gol de la academia de cuenta Maxi Romero! Falló en esta Chávez, saltó Romero, le ganó a todos, pisando los 8 del segundo tiempo, se mete otra vez en partido la academia, ahora Huracán, gana 4-2 partidas en Córdoba. Con más corazón que fútbol, porque el pase de Piovi parecía forzado, el centro de Rojas, sí que es bueno, la lucha de Roger Martínez, forzándolo a Pereira, a no poder despejarlo, y el corazón de Romero, casi de espaldas, cabeceando esa pelota, y luego los últimos jugadores de Huracán, que no la podían hacer. Se vienen por la izquierda la academia, buscando otro descuento, el centro de Aucha arriba, para Roger, le queda remoto, ahí está, el descuento está, ¡Gol! Romero, ¡Gol! ¡Gol! ¡Rosin! ¡Gol! De la academia, Maxi Romero, otra vez, partido de loco, no te muevas, quedate en Tayser, por eso un partidazo, ahora Huracán, ahora el globo, gana 4-3 otra vez, Maxi Romero, y todavía queda un montón, Lombardi. Impresionante el partido, impresionante, desde el mismo sector, nada más que un diestro desde la izquierda, antes había sido en el gol anterior, había sido Rojas, ahora es Auche, con el centro cruzado, y cuánto le ha dado Roger Martínez. Puceto lo supera a Piovi, corre Cócaro, va Cócaro, se mete Cócaro, da el freno, mete el centro, lindo para Puceto, ¡Puceto! ¡Gol! 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 ¡Huracán! ¡Gol! Del globo apareció Nacho Puceto, el hombre que volvió por amor al club, buena de Cócaro, haciendo las veces de puntero, como en el gol del Rayo Fertoli, centro perfecto, cabezazo abajo, otra vez arriba el globo, saca diferencia, ¡Huracán 5! ¿Se escuchó bien? ¡Huracán 5! Racing 3, Puceto, Nacho Puceto. Nos cansamos de destacar el juego que tiene Huracán, ahora también puede hacer un gol, en cuatro toques, cruzando toda la cancha, Chávez, el primer toque, pelotazo larguísimo, dos de Cócaro, Rubio, centro de Rubio, corrió la pelota, le queda el rebote, remate, ponen una pierna en el camino, le queda el remate a Gaby Rojas, ¡Chávez! ¡Tremendo! Impresionante el arquero, la pelota que le tapó a Gaby Rojas, tiro de esquina para la academia, impresionante lo de Chávez. Sí, porque no pudo con Oroz, en un remate muy parecido en el primer tiempo, y sí con Gaby Pereira, buscaba ángulo, un poquito más centrado este remate. Tocando, y va Huracán, le tiran y no pueden, insiste, y ahí sexto, ahí olor a sexto, la pelota para Berites, si la hacen bien es el sexto, la tiene Berites, si la hacen bien es el sexto, va Puceto, si la hacen bien es el sexto, Puceto centro y está abajo, tapó a Gabyamonte, tiro de esquina para Huracán, 48 y medio, ah, no, fue córner. Y acá reclaman eso, se vuelven locos. Bueno, Echenique no pega una, entiendo que Echenique cree que la mano de Gabyamonte ya estaba fuera. La meta otra vez Romero, intenta reñir, no puede, despeja arriba la media luna, le va quedando a ocho señoras y señores, ganó, Huracán, ganó el globo, Huracán 5, Racing 3, lo molió, Huracán, a la academia, gran victoria del equipo de Parque de los Patricios, se mete en los cuartos de final de la Copa Argentina, tremendo un equipo que está peleando la permanencia, un equipo que tiene la soga al cuello, hoy lo bofetió a Racing,